¡Una! ¡Dos! ¡Ay, María! Muzica de X Vozlic Ia o zi Cine-n casă-mea vântria Este doamna mea, María Ce nevastă unicantă Via-o, ță-duna-ți-e spurcată Cine-n casa mi-e-mantreia, este Doamna mea Maria E nevastra unidad, se balonati es purgata Sunt en zíjul de tóia, y supa-mea e Maria E sama e Maria, se termina esta Geria Pai Maria per la giornata, e santa psoe funo na Geria Se termina esta Geria A notar, oh iubes con Maria adada Y en nevast de noroc a sedar Y en poart de noroc a sedar ¡Salud! ¡Ure! ¡Ure! ¡Ve a la normal! ¡Maria! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!